Saludos, estamos jugando en el desert de la teaser kingdom y vamos a enseñaros la ubicación de un colo que está aquí en la isla Tindlec Y bueno, si seguimos la flecha esa, nos damos cuenta que aquí hay tres árboles y aquí hay otra flecha más Y bueno, pues esta flecha, si la seguimos, a ver, aquí está, aquí hay otra A ver, vamos a acabar con estos bokoblins de calavera Ahí, estoy congelado Y, sí, ya está, ¿no? Bueno, congelamos a ese y ya está, fuera Vale, bien, eh, vale, y aquí Vale, proyecto otra vez Ah, están apuntando al mismo árbol todos Vale, vale, debe ser que está aquí arriba Vale, sí, está aquí arriba Todas las flechas apuntaban aquí Vale, bien Así que ya está, aquí Esta es la ubicación en la isla Tindlec Al este de todo del mapa Vale Hemos llegado por aquí Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si os ha gustado, también muchas gracias Y recuerda, si me necesitas, sirva ¡Vamos! 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 Gracias.